¡Suscríbete al canal! He sentido ese calor que el sol me da cuando despierta Nada es como tu mirar, nada es como tu mirar He viajado a mil lugares tan sorprendentes Me serían imposibles de describir He tenido sensaciones tan diferentes Ninguna comparable cuando te vi Y ahora ya no entiendo la vida si no estás tú Solo quiero el amanecer que me sabe estar No quiero contemplarla sola sin ti No quiero nada sin ti Tú eres mi cielo, tú eres mi mar Mi sol no sale si no ve que a mi lado estás Eres luna que me acompaña por donde voy No quiero descubrir más mundo sin ti No quiero nada sin ti Si no te tengo no sé qué soy He viajado a mil lugares tan sorprendentes Me serían imposibles de describir He tenido sensaciones tan diferentes Ninguna comparable cuando te vi Y ahora ya no entiendo la vida si no estás tú Solo quiero el amanecer que me sabe estar No quiero contemplarla sola sin ti No quiero nada sin ti Tú eres mi cielo, tú eres mi mar Mi sol no sale si no ve que a mi lado No quiero nada sin ti No quiero nada sin ti No quiero nada sin ti No quiero nada sin ti